Bueno, América TV recibe cuatro premios Emmy como reconocimiento a la labor realizada durante el año 2010. Y Ben Luez tiene el reportaje. Este fin de semana fue inolvidable para docenas de profesionales de la televisión. El motivo fue la ceremonia anual de los premios Emmy número 34 en el sur de la Florida. La familia de América TV también estuvo presente y fuimos honrados con cuatro estatuas. Nuestra periodista y presentadora Yossi Galindo fue reconocida por su excelente trabajo en Los Exonerados. Una serie investigativa sobre ex convictos que hoy están en libertad, luego de que su inocencia fuese comprobada mediante pruebas de ADN. La noticia fue tan impresionante que todavía yo me quedé así y le dije, pero ¿cuándo me van a llevar a la corte? Y dice el intérprete, Orlando, pero si te vas para la calle no es corte ni es nada, tú vas a ser exonerado. Todas esas personas en prisión son inocentes. Alejandra Molina y nuestro camarógrafo Luis Kian ganaron el Emmy por su misión especial desde Haití, reportando las condiciones del pueblo haitiano días después del devastador terremoto. Están viendo ahora cómo se lleva en el cadáver de una persona un hombre que acaba de fallecer en estos momentos. Estamos justo, justo en la entrada del hospital. Yo quiero dedicar esto a las personas en Haití que están sufriendo hoy. Yo doy muchas gracias a mi estación América TV por la oportunidad de cumplir esta apertura. El son Bustamante, presentador de Minuto de Fama, ganó por su serie especial Sueños de Libertad, la cual destaca el tema de la travesía de los balseros cubanos. También estuvieron nominadas las reporteras Erika Carrillo y Gina Romero, así como nuestro camarógrafo Eduard Esquivel, quienes nos representaron en la ceremonia con mucho orgullo. Muchas felicidades a nuestros ganadores y nominados por su cosecha este año. Nosotros seguiremos trabajando para obtener logros que compartimos con ustedes. Para Noticias 41 y Ben Lewis, América TV. Gracias por ver el video.